Hola mis amores, buenos días jovencitos, bueno pues hoy es el último día de la semana, ya es viernes, ya no vamos a ir a descansar, bueno, hoy viernes 10 de julio del 2021, vamos a poner también nuestro valor en el cuadernito que es generosidad, y vamos a ver las palabritas de la semana, porque ya se van a ir, mandarina, guayaba, parafuesa, durazno y salsamora, yo quiero que vean, he estado checando, por ejemplo, mandarina no hay ningún problema, mandarina, guayaba acuérdense que es con y, y con la b, la b, la grande, y durazno es con z, frambulante, frambuesa es con la pedida vial, y acuérdense de poner m, no n, cuando voy a escribir, tengo que poner una m, esta es una regla que después la van a ir viendo cuando ya estén en primaria, y salsamora es con z, dos zetas lleva, salsamora, dos zetas, no lo olviden, porque después vayamos a escribir, y no decir, es con s, o con z, o con c, y pues ahí está el problema, entonces tenemos que ubicar bien la palabra, y acordarnos como se escriben, bueno corazones, yo en el pizarrón, usted, ahora vamos a hablar sobre la fábula, y me van a decir ustedes, si que es la fábula, bueno, hemos estado contando cuentos, y ya les he platicado del cuento, bueno, pues vamos a entrar ahora en lo que es la fábula, la fábula es una narración de personajes en una moraleja, aquí se los puse dos rayitas, quiere decir moraleja, vamos para allá, entonces quedamos de que la fábula es una narración de personajes, por lo regular siempre que hay una narración de personajes en algún cuento, como yo se lo decía, siempre se trata de animalitos, ¿sí? Y bueno, pues en la fábula también se trata de animalitos, la fábula está en cuatro partes, aquí está una, la primera es el inicio, la segunda es el nudo, la tercera es el desenlace, y la cuarta que es la moraleja, es algo que nos deja, ¿sí? Hagan de cuenta que por ejemplo, vamos a ver un cuento, y decimos, bueno, para leer el cuento, pues tengo que tener un inicio, era, hace una vez, pulando de tarde, en el bosque, que quién sabe qué, en el caperucite, y estamos hablando de caperucite, ¿y dónde fue? Pues en el bosque, y el nudo, ahí vamos, y vámonos por partes, bueno, el inicio se presenta con personajes, el lugar y el tiempo, es el inicio, el lugar y el tiempo y los personajes, si voy a ver, por ejemplo, vuelvo a repetir, de los cochinitos o caperucita, ¿en dónde fue? En el bosque, ahí inicia la historia, en el bosque, los personajes, ¿quiénes son? Caperucita o los cochinitos, y en el nudo, yo quisiera que lo fueran escribiendo, yo lo quise escribir, pero no me cabe, entonces, yo me voy a ir despacio para que ustedes lo vayan escribiendo, aquí me van a poner, el inicio de la historia se representan los personajes, el lugar y el tiempo, aquí en el inicio, en el inicio se representan los personajes, el lugar y el tiempo, en el inicio, me van a poner así, voy a tratar de que esté bien chiquito, pero no sé si lo vayan a ver, ¿qué es el inicio? Vamos a poner así, es el inicio de la historia, de la historia, de la historia, que se presente, donde se presentan, donde se presentan, las personas, el lugar, el lugar y el tiempo, el inicio es donde la historia se representa por personas, el lugar y el tiempo, el nudo, el nudo, se representa el problema, ahí es donde se representa el problema, se representa el problema, el nudo, en el desenlace, los personajes logran resolver los problemas, y la moraleja, la moraleja es la enseñanza que se da de una frase, entonces, por ejemplo, cuando termina el cuento, siempre decimos, ¿qué aprendimos?, ¿qué nos dejó?, ¿sí?, entonces, eso es la moraleja, ¿qué nos dejó de enseñanza?, algo que nos dejó de enseñanza, ¿qué aprendimos?, esa es la moraleja, entonces, eso, mami me va a ayudar a escribirlo, o después yo se los voy a mandar así por, el mensaje, para que ustedes lo copien y mami se los ponga y ya nomás lo van copiando, ¿ok?, bueno, entonces, ya el lunes yo les voy a contar una fábula, entonces, para que ustedes ahí vean, ah, mira, esta fábula que me platicó la maestra es, estoy hablando yo del inicio, ¿de qué va a tratar?, pues, va a tratar de unos animalitos, que yo les voy a platicar la historia, va a haber un problema, sí, sí va a haber un problema, en esa historia va a haber un problema donde los animalitos, pues, como que no se ponen de acuerdo o algo, y aquí en el desenlace, pues, vamos a ver cómo se va arreglando la situación, cómo van platicando, ya hay que platicando, se arreglan los problemas, bueno, entonces, vamos a ver cómo ellos resuelven ese problema que tienen y cuál va a ser la moraleja, pues, ¿qué nos dejó el problema ese?, ¿cómo lograron resolverlo?, entonces, ahí vamos a aprender a resolver, a pensar, ah, ¿ellos hicieron esto?, pues, a mí me sirve, es una enseñanza, ¿ok?, bueno, entonces, yo mando a mami, este, bien todo esto, para que ella se los ponga y ustedes lo compiten en su cuaderno, y ya el lunes, con más tiempo, ya en mi salón virtual, donde ya voy a poder, entonces, ya vamos, ahora sí, de lleno a hablar sobre lo que es la fábula, que ya lo vimos, pero, yo quise darles una pequeña introducción, y ya el lunes, vamos a platicar bien, y ustedes también, me van a hacer una fábula, ya el lunes, ya queremos, pues, para que se queden tiempecitos, ustedes se pongan a buscar lo que es una fábula, y hay lunes que yo digan, vean si ya, esta es, esta fábula está buena, y les voy a platicar a la raza después, ¿ok?, bueno, mis amores, nos vemos al ratito con la materia de exploración.